Nosotros no lo conocimos al dueño de la empresa de esta obra de la carretera de Xuchabamba, Joras, Aul Gikles. Donde entonces hemos hecho por el mal trabajo que están haciendo los encargados de la obra que le han dejado. Queremos presente que se haga el dueño de la empresa para que se aclaren las cosas y siga el proyecto. No ha habido ninguna solución, nosotros vamos a seguir con el paro hasta que se haga presente el dueño de la empresa quien estamos aquí en la lucha.